¡Viernes de luchas diplomáticas y recordatorios importantes! Yo soy Arianna Suárez. Yo, Valeria Gómez. Y yo, Dana Agustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. ¡No pinches mames, güey! ¡Nos fuimos de guamazos! AMLO habló sobre nosotros y el gobierno ecuatoriano no se aguantó el comentario. Expulsó a la embajadora y ahora estamos peleados. ¡No mames! Baby, reivindicación. Baby Torres habló de vuelta sobre Pablo Muentes y ya no dice que es un caballero. Condecoran a Mónica Palencia y Mónica Palencia le pide a Mónica Palencia que haga algo como ministra del interior. Si le suena confuso, es porque lo es. Amanecimos bravos hoy, pero no por si acaso. Ayer tuvimos un evento complejo que enardeció a mucha gente. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló en una de sus intervenciones diarias. Pero no habló solo de México o de los problemas en la frontera o de las amenazas a las candidatas de Guanajuato o Oaxaca. ¡Nop! El AMLO decidió hablar de Villavicencio y de cómo su muerte afectó a las elecciones. Tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles. Ay, ay, ay. Bueno, como sketch de Chespirito, la cosa escaló con el gobierno ecuatoriano reaccionando de forma muy calmada y coherente. La cancillería, encabezada por Gabriela Sommerfeld, emitió un comunicado declarando persona no grata a la embajadora mexicana, pidiendo que se vaya rápido. Y para agregarle más pacifisco al asunto, le agregó un contingente policial de algunos cuantos policías, como para que, ya saben, la paz se mantenga entre los países. Y esto seguro es totalmente acorde y tiene una argumentación válida, ¿verdad? Lo que sí, el día de ayer, parte de las acciones que decidió el Estado ecuatoriano para mostrar su protesta y su rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador fue reforzar seguridad, con seguridad, con diferentes fuerzas del orden, los entornos y el perímetro de la embajada. ¡Ah, recorcho, Liz! A ver si entendí. Entonces, como respuesta a las declaraciones de un personaje político extranjero sobre política interna, expulsó a su embajador y le mandó un contingente de policías a esperar afuera. ¡Ah, ya! ¿Escuchaste Fitzpatrick? Pero de todas maneras, me seguir vigilando anyway! ¡Anyway, me seguir vigilando! Pero eso no es todo. Hoy el mismísimo AMLO habló al respecto y de seguro que ayudó a calmar la situación. Por propósito, vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada. Con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! Seguramente Baby Torres no será quien lo haga. El viceministro de gobierno, Esteban Torres Cobo, ha tenido unas semanas medio complejas. Luego del caso Purga, en Twitter reflotó un viejo contenido de Baby llamando al exasambleísta y actual procesado Pablo Muentes como un caballero. Algo que el Baby muy torpemente decidió negar. ¡Falso! Pero bueno, el tuit borrado aún tiene su link vigente por ahí. Y ya ayer, el mismo Torres estuvo en lo del periodista Jeff Sanguña explicando mejor su relación con Muentes. Estaba hablando también con personas que yo no creo que debía hablar. No tendrá que responder, ¿no? Tendrá que responder. No he escuchado su defensa todavía. Pero evidentemente son temas que ni me vinculan a mí ni creo que le vinculan tampoco a un partido. Y que son duras de escuchar. Esa es Baby Torres haciendo desvío de sus errores para que nadie hable de eso. ¡Qué excelente mi ministro! Seguro tiene una opinión justa y empática sobre todos los horrores de Sade Fritschi. Al menos le doy mi confianza. Además de una persona honesta. Que estaban acostumbrados antes a cobrarte por licencias ambientales. No se sabía de eso. Todo eso se ha cortado. Y espero que eso siga así. Ok. Estamos en muy buenas manos. En tan buenas manos que es hora de condecorar a esas manos. Como por ejemplo a Mónica Palencia. La ministra de gobierno que también está a cargo del interior. Fue condecorada. ¿Por quién? Pues por uno de sus viceministros. Pero como si no fuera tan delirante el asunto. El ex ministro del interior. José Serrano. Salió a decir que Palencia al estar a cargo de dos ministerios. Escribe oficios dirigidos hacia ella misma. Lo que hace la ministra de gobierno. ¿Sabe lo que hace? Como la condecoración que ella misma se acaba de dar a través de su viceministro. ¿Sabe lo que hace la ministra de gobierno? La ministra de gobierno que es la señora Palencia. Ella mismo se escribe un oficio a ella misma como ministra del interior. Es decir. La ministra Palencia se escribe un oficio a la ministra Palencia. donde la ministra Palencia, ministra del gobierno, le dice a la ministra Palencia, ministra del interior. Mande el contingente policial. ¿Sabe lo que estamos hablando, María Isabel? Chuta, máxima esquizofrenia. Soy mi propio jefe, de nadie soy pupilo. Ustedes ayúdenos a mantenernos cuerdos, comenten qué piensan de nosotros y liken este video. Y tengan un lindo fin de semana así como este amiguito. Un gran abrazo y buen fin de semana. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló en una de sus intervenciones diarias. Pero no habló solo de México, de los problemas en la frontera o de las amenazas de las candidatas de Juana... ¿Cómo? Juana Juato. Juana Mercedes. Juana Juato. 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 Juana Juato y Juaxaca. Juaxaca, Juaxaca. Es Juaxaca. Juana Juato. Juana Juato y Juaxaca. 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 Juaxaca, Juaxaca. Juana Jaco. Y polvo negro. Juana Juato. Juana Juato. Arri, fuera un poquito más que quieras. Juana Juato. Juana Juato y Juaxaca. Juana Juato. Juaxaca. Juana Juato. Juana Juato. Juaxaca. ¿Cómo era el otro? Juana Juato o Juaxaca. Juaxaca. A ver, ya. México o de los problemas en la frontera o de las amenazas a las candidatas de Guanajuato o Oaxaca